Unidas Podemos Izquierda Unidad quiere que Guadalajara se comprometa de una manera muy clara en favor de la lucha contra el cambio climático, para lo que presentarán una moción en el Pleno del Ayuntamiento de este viernes. Se trata de tender la mano a todas las asociaciones que se desviven en pro del medioambiente, para lo que considera necesario pasos claros dentro del propio consistorio. Y nosotros lo que proponemos es que se adopten una serie de compromisos en el Ayuntamiento de Guadalajara para avanzar en esta línea y entendemos que es importante que para supervisar esto, pues queremos que nos den cuenta cada seis meses de los avances en la Comisión de Desarrollo Urbano Sostenible y que se cree un nuevo órgano de participación ciudadana, un Consejo Sectorial, el de Medio Ambiente. A Morales le han acompañado los responsables de Ecologistas en Acción y el Sindicato de Estudiantes, entidades organizadoras de algunas de las acciones que se van a llevar a cabo esta semana. Van a ser esta tarde, en el Rincón Lento, que va a haber una charla sobre la consecuencia que tiene el cambio climático sobre la biodiversidad, se van a hacer también unos pequeños talleres de reciclaje. Y por último, el día 27, vamos a hacer una manifestación que va a partir del Infantado, subirá por Ingeniero Mariño hasta la Plaza de Bejanque, subiremos por la carrera hasta la Concordia. Y en la Concordia se le irá un manifiesto y tendremos varias actuaciones musicales. Nosotros participamos en el movimiento de la semana de lucha del 27 en el nivel estudiantil. Concretamente hemos convocado a nivel estatal huelga estudiantil y aquí en Guadalajara convocaremos una manifestación a las 12 de la mañana, desde la subdelegación del Gobierno hasta la delegación de la Junta. Esperan contar con el apoyo de la ciudadanía para luchar por algo tan importante como exigir a los políticos que tomen medidas que permitan cuidar el medio ambiente.